Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Sacrificio especial y intercambio de desgarros por el cumpleaños de Barbaktas. ¿Cómo puede suceder esto? Mientras celebraba su cumpleaños el 12 de febrero, el famoso actor Barbaktas decidió dar un paso no solo por su propia felicidad sino también por la de la sociedad. Baktas, que nació en Batman en 1997, celebró su cumpleaños este año de una manera muy especial. El actor, conocido por su serie de televisión Bloodflowers y especialmente por la armoniosa actuación de Barbaktas y Yamur Yuxel, conmovió a sus fans una vez más. La publicación del cumpleaños de Baktas causó amplia repercusión en las redes sociales. Con el anuncio que hizo en su cuenta de Instagram, el actor afirmó que vio este día tan especial como una oportunidad para ayudar a los niños discapacitados. Baktas, cuyo objetivo es apoyar especialmente a las víctimas del terremoto y a los niños discapacitados, deseó que sus deseos de cumpleaños se hicieran realidad de una manera que tocara sus sueños. En su publicación, dijo, al cumplir mi nueva era el 12 de febrero de este año, quería apoyar a todos nuestros niños discapacitados, especialmente a las víctimas del terremoto. Unanse para que todos los deseos que pediré en mi cumpleaños toque sus sueños. Y tú también puedes ser parte de esto. Eliminemos los obstáculos compartiendo la bondad, dijo Baktas y llamó a sus seguidores a tomar medidas para hacer realidad esta idea. Además, el actor se dirigió a la página arroba cerebral palsytr para obtener información detallada y enfatizó que la campaña de donación también puede ser apoyada. Esta publicación sincera y significativa del actor conmovió no solo a sus fans sino también a una amplia gama de personas. El sacrificio y la sensibilidad de Baktas también fueron muy apreciados en el mundo de las revistas. Se recordó especialmente que Yamur Yüksel apoyó a los discapacitados organizando una campaña similar y se destacó que el comportamiento de Baktas es digno de elogio. En toda Turquía, la sensibilidad de las celebridades hacia la sociedad y su conciencia pionera de la responsabilidad social revelaron una vez más la importancia de la medida de Baktas. Este lindo gesto, que el famoso actor regaló a los niños con parálisis cerebral en este día tan especial, pasó a la historia no solo como una celebración de cumpleaños, sino como un gesto significativo para la humanidad. Baktas brilla como un héroe no solo en el escenario y las pantallas, sino también en la vida real. La dedicación de Baktas en su cumpleaños a los niños discapacitados fue muy apreciada no solo por sus fans sino también por toda Turquía. El mundo de las revistas también aplaudió este movimiento tan sensible y desinteresado. Este movimiento de Baktas demostró una vez más que no solo es un jugador sino también una persona socialmente sensible. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.